Kioto es el hogar de más de mil templos budistas, perfectamente conservados a lo largo de los siglos y repletos de exuberantes jardines, paisajes y el Rich Carlton Kioto rinde homenaje al rico patrimonio cultural de la ciudad. Kioto es un portal al pasado del intrigante Japón. Esta misteriosa isla, aislada del mundo por tantos años, es hogar de una cultura única. Su pasado, originales tradiciones y sus costumbres permanecen vivas en la pintoresca ciudad de Kioto. Uno de los hoteles que tiene mejor ubicación es el Rich Carlton, que posee un concepto de diseño del centro de la ciudad basado en cinco palabras y sentimientos clave. Utaj, que es festivo, Seido, serenidad y movimiento, Miyabi, elegancia, Hana, esplendor y Nagomi, armonía. Los interiores del Hotel Rich Carlton incluyen motivos estampados creados por artesanos locales, así como jardines zen y elementos acuáticos. Kioto es vasta en términos de su rico patrimonio cultural, oferta culinaria y tradición palpable. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.